MUEVE LA CADERA GAL Mami tu ta caliente como el sol del Congo Tu ta calentando a todos los chombos Cuando yo te veo yo me descompongo mi sing La 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 Mami tu ta caliente como el sol del Congo Tu ta calentando a todos los chombos Cuando yo te veo yo me descompongo mi sing La 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 A mi me gusta el style que tu tienes Tu me vuelves loco cuando tu lo mueves yo Tienes la sangre picante Ella solita aprendió a nadie le que enseñó Me love you when you dance, girl you talk off to the top Me love you when you dance, girl you talk off to the top Me love you when you dance, girl you talk off to the top Me love you when you dance, girl you talk Back it up, back it up, yo Y I can't give up, uh MUEVE LA CADERA GAL TICTOP AMBO YO LA VEO, 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 VEO VEO, VEO, VEO Y DOY NOTIZADO Y NO ME LA CREO AMBO YO LA VEO, 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 VEO PIERDE CONTROL, QUIERDE CONTROL Yo soy de México, loco mira lo tengo en la mira Cuando le canto a la morra pa' tapar el suelo se quiera Mamita dale pal príncipe yo no digo mentira Porque te mueves bien rico, tu rico cuerpo aquí giras Mami tu ta' caliente como el sol del Congo Tu ta' calentando a to' los chombos Cuando yo te veo yo me descompongo a mi sing La 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 Mami tu ta' caliente como el sol del Congo Tu ta' calentando a to' los chombos Cuando yo te veo yo me descompongo a mi sing La 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 A mi me gusta el style que tu tienes Tu me vuelves loco cuando tu lo mueves yo Tienes la sangre picante Ella solita aprendió a nadie le enseñó Este ritmo esta hecho pa' que mueva la nalga Pa' que parque el king te cabalga Hago que se prueba tu molécula como en una película Muévelo un mendealo Si ella en la pista bailando no se deja Ella esta feliz y no quiere oír de queja Ella esta caliente y bailando y bull Mami tu ta' caliente como el sol del Congo Tu ta' calentando a to' los chombos Cuando yo te veo yo me descompongo a mi sing La 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 Mami tu ta' caliente como el sol del Congo Tu ta' calentando a to' los chombos Cuando yo te veo yo me descompongo a mi sing La 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 Que tú estás caliente, me dicen, yal Tú estás calentando a los chombos Tú estás provocando a los chombos Yes, mi deya, mi deya, mi deya Marina Sia, con barteros, con danza, el bala, yal Parama City, la resistencia IGC Music, la fábrica Señora, la dinastía Representando a Veracruz México para el mundo entero